Tengo este pajarito casi para tocarlo con mi mano, no se mueve, está tranquilo, nomás está observando, está esperando en Dios, probablemente esté herido o enfermo, porque no es normal que un pajarito se deje acercar tan cerca, estoy a menos de un metro de él, así que este pajarito algo tiene. Usted y yo en ocasiones también estamos heridos, estamos enfermos, estamos lastimados, igual que él debemos esperar en Dios, esperar para ver lo que Dios tiene para nosotros y no apresurarnos a hacer cosas indebidamente, que luego nos damos cuenta que nos salieron mal. Ame a Dios con todo su corazón, busque estar en la vida de relación con Dios y Dios se encargará de alimentarlo como lo ha hecho con este pajarillo, lo ha alimentado durante toda su vida. Y ahorita lo está poniendo cerca de mí, no sé si para alimentarlo, para cuidarlo o para ayudarlo de alguna forma. Igualmente usted, ame a Dios con todo su corazón y espere en Dios lo que Dios tiene preparado para usted. No se apresure a hacer cosas indebidas, busque esperar en Dios y Dios le dará la respuesta que usted necesita. Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.